Un hombre a cosa a la streamer Gonza Bella en directo en Twitch. Comenzamos con el vídeo. Y es que la streamer vasca Gonza Bella estaba realizando un directo en la plataforma de Twitch desde Benidorm, cuando de pronto un individuo que se encontraba detrás suya le ha tocado el culo. La streamer repitió en varias ocasiones, no me toques. En el vídeo se puede ver como la joven no sabe cómo reaccionar en ese mismo momento ante la situación que está viviendo. Por detrás se puede observar a otro hombre que acompañaba al agresor recriminar a este su actitud. Finalmente la joven decide girarse para continuar con su directo, pero pasados unos segundos se levanta y se cambia de sitio para no permanecer al lado del agresor. Ahora sí se han pasado, dice haciendo referencia que el comportamiento de los jóvenes había sido recurrente durante el directo. Inmediatamente los usuarios que estaban viendo el directo han comenzado a cargar contra el individuo y han recomendado a la joven abandonar el bar en el que se encontraba. Tras lo ocurrido, la streamer española ha publicado el fragmento del vídeo a través de su perfil en la red social de Twitter y ha tachado la actitud del agresor como asquerosa. Sin duda alguna, este hombre no se va a salir con la suya debido a que todo ha sido captado en directo y todo el mundo sabe cuál es su cara. Una vez expuesto los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.